¡Hola, hola, hola mis queridísimos compañeros de YouTube! Soy Alex Gamer y aquí estamos con una nueva partida en Sonic Rivals. Tras haber completado Sonic Mania, pues ahora toca terminar Sonic Rivals. Y hoy toca comenzar la última historia, que es la de Silver. Silver le hizo plateado el frente de marihuana, ¿no? Como lo conocemos la mayoría. En fin. Por lo dicho, vamos aquí al modo un jugador, elegimos el modo historia y elegimos al último personaje que es Silver. ¿Qué ropa tiene Silver a todo esto? A ver. Tiene el traje de rayos, ¿no? Luego tiene el traje de cuero, ¿no? Porque este también es muy Shadowmaso. Y como tercer traje, tiene un traje de Navidad. ¡Tiene un traje navideño! Tiene un traje de Papá Noel Silver. Pero bueno, no le voy a poner este porque todavía no estamos en Navidad. Todo hay que decirlo. Y eso ya, seguramente, si acaso en South Island volvemos a hacer así algún especial de niveles navideños y tal, pues posiblemente se lo ponga. Pero todavía no, porque todavía no es Navidad. Le dejo el traje de rayos, que mola un pasote, ¿vale? Tiene un buen traje, un traje bastante chulo para nuestro querido Silver. Así que nada, le dejamos con este traje de rayos que tiene, elegimos a Silver. Y vamos con la primera zona, que es la zona Forest Falls. A darle caña y... lo dicho. Vamos a por ahí. Venga. A ver. Has llegado hasta aquí para encontrarme. Esto tiene que ser importante. ¡Eh, Eggman! Tengo algo que preguntarte sobre alguien a quien estoy buscando. ¿Tú qué quieres del doctor? ¿Quién anda ahí? Será mejor que no te interpongas en mi camino. Mi nombre es Shadow. Shadow the Hedgehog. The Ultimate Life Form. Perdón, perdón. Y... y no dejaré que hagas daño al doctor. ¡Ah, Shadow! ¡Ocúpate de él por mí! ¡Espera! ¡Eggman! ¡Eh, espera! No, eso de espera ya lo he dicho yo, Shadow. No hace falta que... Que me repitas lo que digo. Bueno, pues empezamos... La historia de Silver enfrentándonos contra Shadow aquí en esta primera carrera. A ver qué tal se nos da. Espero que vaya todo bien. Y que Shadow no nos dé ningún problema. Así que adelante, querido Silver. Que joder con Silver. En Sony 2006, bueno, en la mayoría de sus juegos... Es... Más lento que un caracol con Ryuma. Y aquí... Telita lo rápido que va. Vamos a lanzar aquí... El poder psíquico. Quita. ¡Clipollas! Y sigamos. ¡Venga, Silver! ¡Vamos allá! A ver... ¿Qué tal va la cosa? Aquí otra estrellita. El poder psíquico. El poder telekinético para hacerle la pizza a un lío a Shadow. Y voy a poner aquí el cubito de hielo. Eso es. A ver si se lo come. ¡Venga, Shadow! ¡Congélate! ¡Ahí está! Muy bien. Shadow en modo Walt Disney. Perdón. Aquí otra estrellita. Eso es. Vale. De momento la cosa va muy, pero que muy bien. Aquí me pongo el escudo de fuego. Que no me la quiero arriesgar. ¡Otra estrellita! Genial. Voy a esperar a hacer el looping que hay aquí. Entonces ahí ya... ¡Ahí va! Muy bien. Fantástico. Pues chicos, eh. Mientras hago esta carrera quiero daros las gracias de verdad. Quiero daros un millón de gracias por ese gran apoyo que ha tenido la serie de Sonic Mania. Posiblemente sea la serie más vista hasta la fecha. Aquí en el canal. La que más reproducciones y visitas ha cosechado. No os podéis imaginar lo contento que estoy. En serio. Yo pensando que no tendría tantas visitas después, obviamente, de ese retraso que hubo en la versión de PC. Porque como ya sabéis hubo ese retraso con su salida en PC. A diferencia de las versiones de consola que salieron en su momento, ¿no? Mientras que los que teníamos que apañarnos con la versión de PC, pues tuvimos que esperar, me parece, que 10 días o un poquito más de 10 días. Y claro. Yo... Yo me retrasé en sacar Sonic Mania en el canal. Ahí está el rango S perfecto. Debido a eso, a que... Salió varios días después de su salida en consolas. Pero bueno, aún así, ha recibido una gran acogida. Ha sido la serie, posiblemente la serie más vista hasta el momento aquí en el canal. Y de verdad, en serio chicos, un millón de gracias. No sabéis cuánto os lo agradezco. Muchísimas, muchísimas gracias por el gran apoyo que ha tenido Sonic Mania aquí en el canal. Muchas gracias chicos, en serio. Sois cojonudos. Sois todos los mejores suscriptores que puede tener un canal humilde como el de este servidor. Muchas gracias, en serio. Ahí va la hostia. Ahí dejo el cubito de hielo. Venga Silver, adelante. A ver si conseguimos... Terminar la serie contigo con un broche de oro. A ver, esto aquí. Voy aquí con esto, me cago en la leche. Ala, venga. Venga, venga. Ahora, vamos. Uy, cuidado con el shadow que está ahí siguiéndonos. Vámonos. Eso es. Vale, escudo de fuego. Bueno, ya lo que me sirve. Quita, arañita. Vale. Aquí, círculo. Otro escudo de fuego. Bueno, para después. Para después. Vale, ahora. Otro escudo de fuego. Bueno, pero dame alguna estrella o algo. Que así no... No voy a poder hacer mucho. Más aún con shadow pisándonos los talones, de esa manera. A ver. Otro escudo de fuego. ¡Me hago otro! Pero bueno. ¿Esto qué es? Escudo de fuego uno tras otro, tras otro, tras otro. Dame estrellas. Dame alguna estrella para hacer la puñeta shadow. Y como nos adelante, verás tú qué risa. A ver. Siguiente escudo de fuego. Dame estrella. Dame una maldita estrella, por favor. ¡Otro! ¡Pero bueno! ¡Otro puto escudo de fuego! Vale, ahora un cubo de hielo. Pero bueno. Segundo circuito de los escudos de fuego. ¿Qué pasa aquí? ¡Ah, por fin! ¡Aleluya! Por fin me dan una estrella. Aunque ya pa' qué. Si... Ya estamos a punto de llegar a la meta. De todo modo lo voy a utilizar. Para putear un poco más a shadow. ¡Dos siento, saludito! Pero... Pero te tengo que ganar. Porque ahora soy silver. El frente marihuana. Y es lo que hay. Muy bien. Segundo... Segundo circuito terminado. Me imagino que habré recibido el rango S, ¿verdad? Porque lo he hecho bien. Dentro de lo que cabe lo he hecho bien. O sea, a mí no me jodas. A ver. Eso es rango S. Perfecto. Muy bien. Vale. Pues le damos a continuar. Y a ver qué es lo que toca ahora. Ah, sí, claro. Ahora toca el... La tortuga. La maldita tortuga la que hay que derrotar. Así que... ¿Es este sobre quién me advertías en tu transmisión? Espera un segundo. Creo que te estás equivocando. Solo he venido a preguntarle por alguien llamado Eggman Nega. ¿Quién? ¿Eggman Nega? No sé de quién me hablas. Ya, ya. Ahora no cuela, Eggman. Ya sabemos quién eres. Que ya hemos hecho la historia de Shadow. Y hemos revelado tu verdadera identidad. Así que ahora no te hagas el longi. Que sabemos quién eres. Déjate de tonterías. ¡Me estás volviendo loco! Que sí, que sí. Que ya tus cuentos no nos los tragamos ninguno de nosotros. Ninguno del público aquí presente. En fin. Hay que golpear la cabeza de la tortuga. Sí, vamos. Que eso ya lo hemos hecho con esta ya cuatro veces en lo que va de serie. Pero bueno. Lo haremos otra vez. ¡Venga, Silver! ¡Adelante! El cabrón de Shadow. Ahí detrás de la cabecita de los huevos. A ver, asoma. ¡Ahí te he visto! Muy bien. Primer golpe. Aquí. Detrás de Shadow. Como ya. Segundo golpe. Saltando encima de Shadow, ¿eh? Como si fuéramos, yo que sé, una pelota. ¡Eh! Cabrón de mierda. Ahí. No le daba tiempo. Vamos. Múvete, múvete, múvete. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Cabrón. Ahí me he hecho una finta. Ahora. Eso es. Tercer golpe. Muy bien. Le quedan tres más. Cómo me fastidia cuando hace eso. Deja de moverte, tortuga de mierda. Ven aquí. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Cuarto golpe. Vámonos. Quinto golpe. Perfecto. Uno más. ¡Ah! No. Asqueroso de mierda. Y le he tirado la cola cuando tenía que darle a la cabeza. Ahí está. Sexto y último golpe. Y derrotamos a la tortuga de Eggman. Por última vez. Gracias al cielo. Genial. Venga, dame el rango ese. Que me lo he ganado. Me he ganado el rango ese. Por favor. Porfa, please. Dame el rango ese. No seas malo. Perfecto. Rango ese. Muy bien. Bueno, pues no hemos empezado mal, ¿no? La historia de Silver aquí en Sonic Rivals. Eggman. Sé que sabes algo sobre ese tipo. Si de verdad quieres saberlo, te lo diré. Pero solo si derrotas a Ledizo Azul. ¡Eh! Vuelve aquí, Eggman. Aparta. Tengo asuntos personales con él. ¡Eh! ¡Qué genio! ¿Y tú quién eres? Me llamo Silver. Que ya nos conocimos en Sonic 2006. Pero como ahora Sonic 2006 está dentro de una burbuja. Pues ya no nos conocemos de nada en absoluto. Así que... Es un reinicio, por así decirlo. No te puedo decir por qué. Pero tengo que alcanzarle antes que tú. Vale, Silver. Venga. Me gustan los desafíos. Que sí, que sí, Sonic. Que muy bien. Bueno, chicos. Pues dejamos aquí ya este primer capítulo de la historia de Silver en Sonic Rivals. Y ya mañana continuaremos con la aventura, ¿de acuerdo? Así que lo he dicho. Aquí lo dejamos. Si os ha gustado, pues ya sabéis. Dadle un buen me gusta. Que es gratis. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Agregarme a Twitter para chalar conmigo. Y os recuerdo, como de costumbre, que podéis dejar vuestra opinión de este episodio abajo en la caja de comentarios. Así que nada. Un abrazo muy grande para todos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!